Bienvenidos Aventureros, en esta ocasión nos encontramos en la Expo Comercio en el siglo XXI Donde vamos a poder encontrar artesanía, gastronomía, manualidades, entre muchas cosas más No olviden dejar su buen like para traer más contenido en el canal Y pues bueno, aquí les dejo con todo lo que vimos en la Expo Comercio 2023 Bienvenidos Aventureros, bienvenidos Aventureros, bienvenidos Aventureros Aventureros, bienvenidos Aventureros 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!